Gracias, Presidente, con el permiso de la mesa, compañeros diputados, público en general. Básicamente, el sentido de esta iniciativa de reforma al artículo 125, estoy claro que el 125 no soluciona, ni será la solución integral del problema de movilidad en el Estado de Quintana Roo. Recientemente, la diputada Erika también ha presentado una iniciativa en el sentido, pero quiero recalcar el 125 porque en el tema específico de este artículo le pega directamente al municipio de Cozumel. Siendo Cozumel una isla que no tiene carreteras federales, no hay una regulación de las placas federales, de las concesiones federales que se otorgan, que de una manera directa están perjudicando. Bueno, esta iniciativa no tiende a limitar la competencia, al contrario, considero y soy un creyente que la competencia es válida, pero creo que el orden es una parte fundamental para poder realizar los trabajos tanto de las concesiones estatales como de las concesiones federales. Me promulgo de la misma manera por buscar alternativas de una revisión completa a la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo que permita darle certidumbre a este sector que sin duda alguna busca cada día ser mejor y atender mejor a los millones de turistas que recibimos en este Estado. Es cuanto, Presidente.